Los cangrejos están fríos, no cogelado, cogelado, pero lo he metido un poquito al frío, vale, un poquito de sal, como dos o tres cucharitas soperas, no mucho, no mucho, ahí está, dos puñaditos, como dos cucharas soperas con más, vale, agüita, y esto mira, ahí, mira, a ver, bueno, pues ahí se echa ahora los cangrejitos cuando estén cocidos, cuando empiece a hervir el agua, echamos los cangrejos, cuando vuelva a hervir otra vez, que ya están los cangrejos dentro, le dejamos una mijita más y lo sacamos y lo echamos ahí, lo escurrimos y le diremos adiós, bien, ya tenemos la agüita hirviendo y ahora qué hacemos, pues cogemos los cangrejitos y los sacamos primero para que lo veáis y vamos a hacer los cangrejitos ahí, ahora mismo, ahí está, ahí, está aquí, venga, vámonos, venga, ahí, estos cangrejitos los vamos a hacer ahora mismo ahí, para comer una tapita y no vea cómo los vamos a poner, a que sí, fíjate tú que es cangrejo, estos son moros, moros, mira, todos moros, todos cristianos, vale, vámonos a cogerlos ya, mira, Joselito, este es Joselito, se llama Joselito, se coge por aquí y si se quiere matar se le pega un toque aquí así y se muere, vámonos, del tirón y la coja de sorpresa, ahí, y se tapa, quieto, y ya se mueren, se mueren, muerto, 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 y ahora el tiempo que se enerví el agua, mira, y no, el agua fría, como he dicho antes, es el agua fría y empiezan a moverse, a calentarse, 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 se van rompiendo, se van despegando las patas, se matan, se matan, o sea, que se quedan sin patas y sin nada, entonces así, si le coges el sopetón, están fríos, fríos, coge el aito y tal, igual, se coge el sopetón, plom, hace así una estremecilla y adiós, Joselito, eso ya está listo, porque, porque lo digo yo, hoy no he dicho porque lo digo yo ni una vez, hasta ahora, ahí va, mira, ahí está, siempre se le caen algunas patitas, porque esta impresión, al entrar ahí, pues fíjate, pero sin embargo este, mira, aquí uno que te lo he enseñado, uno de los gordos, cuando entró ahí en el agua caliente, me llamó y dice, me ha dado un susto, claro, me ha dado un susto, tío, y está caliente, ahí está, de todas formas, se le quita muchas patas, porque son cangrejos muy endebles, pero con esto que tengo aquí, se hace una crema, para 10 o 12 personas, que no vea, esto se tritura todo, se pasa por el chino, y por la china, y todo lo que tú quieras, y se hace una sopa, para morir, un ratito, se le echa un poquito de hielo, y de que seguida está frío, pero como aquí no podemos dejarlo enfriar, ni nada, ni nada, ni nada, porque vamos a hacer un platito, como este que está aquí, y vamos a ponernos cuantos, mira, este por aquí, ahí, vamos a ponernos cuantos, para hacer la foto, aquí hay unos pocos inúteis ya, que no tienen brazos, ni tienen nada, porque el agua está demasiado, el agua está demasiado, tío, pero ahí abajo hay uno, mira cómo está este, ve enterito, mira, hay algunos que son tan chicos, que oye, que le mete ese calor, le mete esa cartera, y mira, este es mi hermano, mira mi hermano cómo está, este lo mando de aquí aparte, esto lo mando de aquí aparte, mira otro, esto aguantan más, esto aguantan más, este aquí, este aquí, bueno, pues yo esto lo voy a dejar aquí, porque el cocinero, tú quieres, claro, este quiere uno, mira, pues vamos a darle uno a este, esto lo mando de aquí, y este platito para ustedes, pero no irse, no irse todavía, crean de tribujena, un poquito nada más, porque hay que conducir, vale, ahí está, un crean extraordinario, ahí está, y mira, cómo me lo comería yo, pues mira cómo me lo comería yo, mira, yo cogería un cuchillito pequeño como este, y le haría esto, para mí, para mí, lo pincharía aquí, ahí, mira, mira lo que haría, ha visto, pincharle ahí en el centro, y mira lo que haría, en cataplum, sin sin, y ahora qué, pues ahora con este cuchillito mismo, y una cucharita, les hago así, para la concha que hemos sacado, la hemos sacado, y una cucharita pequeña, como esta que está aquí, así que yo, así que yo, mira, mira, eh, mira, anda que no, después dice que el cocinero de rota es tonto, eh, tonto yo, meteme un dedo en la boca, o un cangrejo, mira, oh, cómo está esto, para rabiar, como es nuestro, con este pedazo de cangrejo aquí en el cortijito, fíjate, eh, mira, que crean, oh, cómo hay que hacer así, no veis, oh, pero esto, yo no huelo más, yo no huelo más, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, que me voy.